Y bienvenidos una vez más, por última vez, por lo que parece ser, a Beyond Two Souls. Sinceramente está siendo brutal, se avecina al final, así que vamos a darle caña. El condensador está al otro lado de la puerta. Tenemos compañía. Todavía no nos han visto. Es nuestra oportunidad. Dios, espero que tengáis razón. Con nuestra excursión al inframundo acabará muy mal. A ver, tenemos uno de la... Yo hay una cosa que me cuestiono, que es Nathan estar aquí dentro, ¿no? Nathan sabrá... Nathan sabrá venir aquí. Segurísimo. Lo vamos a encontrar ahora. ¿Qué pasa? Jody, no te acerques a ellos. Nathan, gracias a su atente. Estamos muertos. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, tena! ¿O sea que hay gente aquí? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Joddy! ¡Ahí vienen! ¡Joddy, no! Lo siento, princesa. Vas a tener que seguir sin mí. No, no, no. No eso nada. No pienso dejarte aquí. Busca... ...el sol negro, Joddy. O nadie se salvará. Tienes razón. Vamos, Joddy. Aiden ha hecho cuanto ha podido. Hombre... Mientras que sobreviva... Yo creo que tenemos que estar contentos. Mientras que no muera... ...el sol negro. No. Acabemos con esto. ¡Dios! No. 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 No, no. 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 Nos estamos acercando ya al sol Hay que intentar no tocarlos No sé si podemos llegar a tocarlos Pero mejor no probarlo Era la madre, ¿no? Sabía que estaba aquí Las estoy llamando, pero no vienen A lo mejor es porque ya no puedes reconocerte Tu rabia te ha cambiado Las echo de menos Necesito verlas Puede que aún haya un modo de detener esto Sé que no es lo que quieres Sé que no es lo que Helen y Laura habrían querido No No, hombre, no, Nathan Os quiero mucho Os echaba de menos Eres la única que puede arreglar esto, Jody Hazlo Hazlo por mí Después de todo lo que has liado Después de todo lo que has liado Ya me dice que la va por ti Vale, va Parece que estamos cerca, tíos Puta locura Se ha suicidado a Nathan, tío Joder A lo mejor hay una forma de salvarlo, eh También os lo digo Si hubiese escogido una forma mejor de hablarle A lo mejor los hubiese suicidado Cuidado Cuidado que se viene Cuidado que tal ¡Ah! Porra Porra Más ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh再見 No falta ya. Ala. Para hablar. Tienes más posibilidades de destruir el sol negro. Llévate esto y hazlo. Todas esas cosas te van a hacer pedazos. Coge el puto cinturón y cárgate el condensador. Como habla, tío. Mola mucho, tío, Ryan. Oh... El verso... Vete de aquí antes de que cambie de idea. Ya despedida. Porque va a ser destrozado. Al final, por culpa de Nathan, vamos a morir todos, tío. Estamos súper cerca, eh. Venga, vamos. Vamos, Jodie. Vamos a inyectarte un ácido natural. Es unida en un fuma... Permanente. Lo mismo que le hicimos a tu madre. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No recuerdo quién era entonces. Ah, era la... Madrastra. Puede ser la... Bueno... La madre de acogida. Creo. En toda la que hemos visto antes. Sincronización en eléctrico. No, no. No. No, no. No, no. Lo único que hemos visto antes. Estamos viviendo toda su vida Vamos a terminar siendo un niño Bueno, una niña Estoy más que harto de tus historias Yo diría que has pasado de la raya Efectivamente Devuélvete a mi bebé Cálmate ya Quiero verla Mi pequeña niña Mi niño Por amor de Dios, ¿qué pasa aquí? El hermano se ha asfixiado con el cordón milagro No pudimos salvarlo Quiero ver a mi hijo Aizen Mi mellizó ¿Qué me estás contando? Mi hermano Nació un muerto Aizen No pudimos separarnos. Nuestras almas estaban unidas. Te he querido y odiado durante años. Pero tú eras parte de mí. ¿Qué cojones? Estamos... ¡Hala! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos dos decisiones. Lo oscuro que doy por hecho, que es el inframundo. Y la luz, que creo que es vivir. Entonces, a ver. Estamos jodidos. Tanto como para decir la muerte, creo que no. No, vale, que Aiden es nuestro hermano mellizo que murió cuando nacimos. Pero si seguimos vivos, va a seguir con nosotros. O sea, ¿para qué morir? ¿No? Vale, nos va a dejar mirar los dos, vale. Vivir, sentirme, enamorarme, envejecer. Te quiero, jodí. Y tantas cosas que me quedan por hacer. No. La decisión está tomada. Lo he dicho y es lo que se va a hacer. Lo he dicho y es lo que se va a hacer. Dios, madre mía. Ya. Ya. Lo... Lo logramos. Oh, Dios mío. Aiden. Aiden se quedó en el inframundo, por lo que parece. No, Dios mío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 61 has elegido la vida, el 69 has aceptado el dinero de la CIA, el 75 has convencido a Dawkins, se quitó la vida, o sea que creo que sí que hay una forma de que no se quite la vida, y el 96 has apagado el sol negro. Hubo un 4% que no consiguió apagar el sol negro. Curioso. Curioso ya que el 19% no eligió la vida, por lo que significa que aunque elijas irte al inframundo, tienes una opción de apagar el condensador, de apagar el sol negro. ¡Espílogo! ¡Uh! El final. Vale. Básicamente lo que hemos vivido en el césped, ¿vale? La escena del césped era el prólogo, era donde empezaba el juego. Por eso lo que he ido a traer de esta manera, porque creo que es la manera original, y yo creo que... Desde que el sol negro fue destruido, mi memoria se ha ido desintegrando. Estuve demasiado tiempo en el otro lado. Ahora está erosionando mi mente. Borrando lo que queda. Mis recuerdos están confusos, y se destruyen gradualmente. Desvaneciéndose como un sueño al despertar. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué ha ocurrido antes o después. En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo. Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez. Un caos de imágenes desordenadas. ¿No qué hemos vivido? Llevo semanas escribiendo día y noche, intentando plasmar toda mi vida en papel. Si olvido algo, estas páginas me lo recordarán. Tres meses después del incidente, la investigación aún no se ha cerrado, en un esfuerzo por determinar la causa del accidente que se cobró 283 vidas en una base militar del Pentágono. Los portavoces del gobierno confirman que las autoridades están cooperando con los investigadores para arrojar luz sobre esta tragedia. La CIA me deja en paz por el momento. Estarán muleadas construyendo otro condensador para preocuparse por mí. Sé que nunca renunciarán a sus experimentos, ahora que saben lo que hay al otro lado. Sinceramente, me traes sin cuidado. Tengo que rehacer mi vida. Mi vida sin Aiden. Desde que tengo uso de razón, he deseado vivir sin él. Ser libre sin notar su presencia constante a mi lado. Ya tengo lo que quería. Y nunca me he sentido tan desgraciada. Es como si... me hubieran arrancado parte de mí. Me paso el día llorando. Sé que es una tontería. Joder. Cómo lo he hecho de menos. Hombre, desde que nació. Es normal. Oh, Cole sobrevivió, tío. Qué maravilla. Qué maravilla. Tarde meses. Tarde meses. Meses apáticos, vacíos. Hasta que desperté. Y supe que era la hora. Hora de volver a empezar. De rehacer mi vida. Uff. ¿Y esto? Vale. Tenemos la posibilidad de rehacer nuestra vida solas. Bueno, sola. Rehacer nuestra vida con Zoe, si os acordáis. Zoe es la chica que estaba embarazada cuando la época que Jody estaba en busca y captura por la CIA. La que salvamos del incendio, que estaba, pues, recién había tenido el parto. Jai es el indio. Y Ryan es Ryan, ¿no? Sinceramente, si yo tuviese que elegir realmente a una de las tres, una de las cuatro posibilidades o una de las tres personas para rehacer mi vida. Reharía mi vida con la persona que me ha mostrado sentimientos. Porque has pasado toda tu vida sola. Con Aiden. Pero si tienes esta oportunidad, ¿por qué no aprovecharla con Ryan? Era tan obvio. En el fondo, sí, siempre lo supe. Solo necesitaba estar en silencio. Para oír lo que sentía. Tardé un tiempo en darme cuenta de cuánto amaba a Ryan. Había estado sola y triste durante tanto tiempo que había olvidado lo que era amar a alguien. Ni siquiera. Ni siquiera. Si, por favor. Nos fuimos tan lejos como pudimos. Tuve que aprender a amar de nuevo. A depositar mi confianza en alguien, a dejar de luchar y de huir. Resumiendo, tuve que aprender a vivir. Ryan y yo no volvimos a hablar de ello. Como si nunca hubiera pasado. Como si el otro lado no existiera. Como si nunca pudiera volver a nuestras vidas. Demasiado bonito está siendo todo. Algo malo va a pasar. Tan bonito no puede ser. O si. O si, pero me parece raro. Me parece bastante raro. O si. O si. O si. Eso invasinos siete días tarde por la cariño de further第三ía. Eso no lo ha hecho Ryan, ¿verdad? ¿Y ese coco? Pues una piedra Esa que el final es aún más feliz de lo que esperábamos Encima, Aiden sigue unido a ella Qué bonito El lazo de dos hermanos, tío Solo que uno de ellos No... Nació muerto Más ya tela ¿Ya está o más? Más Por las noches veo cosas Cosas horribles Me digo a mí misma que son solo pesadillas, pero... Sé que no es cierto El futuro Cuando se abre la caja de Pandora No se puede volver a cerrar No No son pesadillas Es lo que está a punto de ocurrir He muerto dos veces Ya no le tengo miedo a la muerte Por favor, lo pido Un Bellion Two Souls 2 Un Bellion Two Souls 2 Quería apoyar ante donde está Han pasado 5 años Bueno, aquí tenemos a William D'Ahoi El duende verde de Spiderman El mítico De mi infancia al menos Y brutal 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 No me dejes saltarlo No me dejes saltarlo No me dejes saltarlo Brutal, gente Un Bellion Two Souls Este final último Que ha salido en el futuro Supongo que sí que se quedará así No habrá una segunda parte Porque sería algo loca En la segunda parte No tendría esa toma de decisiones Como ha tenido este Eh Ahí sale con alguien más Impresionante Ahora sí que podemos No, no me deja A ver Sé que muchos nos quejaréis Los finales Si tengo que traer todos los finales A lo mejor nos da el 2019 Y explico Teníamos la posibilidad De que Cole Muriese Lo hemos salvado Teníamos la posibilidad De que Nathan viviese Ha muerto Como eso Teníamos la posibilidad De que Ryan muriese Ha vivido Y más que ha vivido Encima Eh Hemos preferido Tener la vida con él Teníamos un final Que era Meternos en el inframundo Que no sé Si hubiese salido ¿Eh? Porque Con esto Con esto último De que sale Ya con el Con el campo de fuerza Este y tal No sé Pero bueno Teníamos el final de En el inframundo Teníamos el final De vivir la vida sola Teníamos el final De Con Zoe Y la bebé Teníamos el final Del indio Y teníamos el final De Ryan Que es el que hemos elegido Hay muchísimos finales Y no puedo traer todos Y más me duele a mí Que a vosotros Porque Eh Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Tanto Para el canal Como para mí No me voy a ver Ningún final Vosotros en cambio Si queréis Pues podéis ir Porque En Youtube Están los finales Yo a lo mejor Me lo veo algún día O a lo mejor Lo juego Pero lo quiero dejar así No quiero ensuciarlo No es como A Way Out Que a Way Out Lo terminamos Hace unos días Tenía esos dos finales Que iban a Marcar muchísimo Eran muy diferentes En uno del otro Y eran dos finales Que se podían sacar Muy fácilmente Y que Marcaban Un final del juego Que era con esos dos finales Este tiene Tropecientos finales Y para mí Sería una locura Tenerlos que traerlos todos Y aparte Que es segurísimo Que hay alguno más Que no hemos podido sacar Que seguro Que es uno Que si Nathan vive Podemos tomar la vida Con él Como si fuese El padre Que nunca hemos tenido Es que estoy Completamente seguro Porque Nathan Hay una posibilidad De que viva Entonces Vamos a dejarlo así No he esperado Que me lo fuese a pasar Tan rápido De verdad O sea Esto lo estoy grabando Hoy Para mí Martes Día 10 de abril Los estaréis viendo Vosotros Miércoles Porque se ha alargado Mucho Y ha dado Para dos capítulos Y ha sido brutal Ha sido un juego Que Jugué Bastante En Play 3 Me quedé Justo antes De hacer La misión De los militares De esta Que vaya sola Que vivimos Hace muy pocos días Que vaya sola A la zona esta Y se encuentra El niño este Que hemos visto Aquí en el final Que nos apuntaba Con el arma Eso no lo había visto A partir de ahí Para mí Todo ha sido nuevo Y el final Ha sido Abrumador Me ha encantado Me ha encantado De verdad Quantic Dream Hace unas obras Maestras Y recordemos Que nada El mes que viene 25 de mayo Saldrá Saldrá Detroit Bitcoin Human Que es El tercer juego Que hacen ellos El primero Fue Heavy Rain Que ya lo tuvimos No hace mucho En el canal Segundo Hemos tenido aquí El vellón Y el Bitcoin Human Detroit No creo que lo Traiga de momento ¿Vale? A mí me encantaría Pero Tenéis que Pensar Que soy un canal pequeño Está costando mucho crecer Porque estoy haciendo las cosas Como yo quiero No Estoy haciendo las cosas Para crecer No estoy Siguiendo la 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 moda Si no Sería el canal Exclusivamente De Fortnite Estoy haciendo las cosas Tal y como yo Creo que Tengo que hacerlas Tal y como Quiero dejar mi legado En En la plataforma De YouTube Y De momento Hay muchas Cosas que traer Hay muchos juegos Que jugar Y hay muchas Historias que vivir Y una de ellas Ha sido este vellón Que Sin duda Ha sido Brutal 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 El Cómo hemos manejado La historia Con Jody Y con Aiden No sé Si podría haber sacado Un final mejor Pero yo creo Que he sacado Uno de los finales Mejores Sin haber Jugado A la historia O habiéndola jugado Hace cinco años Cuando salió Creo que ha sido Bastante bonito El final que he sacado Y aquí tenemos Epílogo 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 Mira Fijaros Fijaros Hay Dos Cuatro Cinco finales Hay cinco finales Sabéis Entonces Si os tengo que traer Porque contemos Final de Ryan El final De estar sola El final del indio El final de la chica Entonces no hay un final De Nathan Entonces el final es Los cuatro finales Que me han dejado elegir Y el final de quedarte En 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 el más allá Es una lástima Es una lástima Es una lástima Pero Ya sabéis Que yo nunca os fallo Y como tal Para que veáis Como soy Vamos a ver el final Si hubiésemos decidido Morir No las encuentro Las estoy llevando Pero no vienen Mira tu alrededor Almas perdidas Como tú Perdidas para siempre Porque no tendrás la verdad Las echo de menos Necesito verlas Voy a destruir El condensador Y si quieres impedírmelo Vas a tener que matarme No vas a detenerme No vas a poder impedir Que vuelva a ver A mi familia Acabar con la muerte Nadie Tendrá que sufrir Lo que yo he sufrido Nadie perderá A sus seres queridos Ni los muertos Os quiero mucho Os echaba de menos Eres la única Que puede arreglar esto Y aquí volvemos a estar Entre los dos mundos Vivir Sentir Enamorarme Te quiero Envejecer Te quiero Hay tantas cosas Que me quedan por hacer El otro lado Otro mundo Volverme riendo Las estrellas El universo Estar siempre Estar siempre con Aiden Y con quienes he amado Al más allá over Es Tienes 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 El universo Bueno Dulce Su Su 風 radio ¡Gracias! ¡Gracias! Jody. Jody, despierta. Despierta, Jody. Despierta. Jody. Jody. Jody, despierta. No. 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 ¡No! Jodie, despierta. No. No. Vamos, Jodie. Y tal cual. Esto se queda así. Supongo que ahora habrán más cinemáticas. Y... Bueno, esto es lo que hemos visto antes. Lo único que ha cambiado han sido dos cosas que hemos cambiado. Que claramente ha sido que hemos elegido la muerte. El 19%. Y... El 25% ha enfurecido a Dawkins y atacó a Jodie. Que os lo habré puesto porque esto no es lo que me ha salido antes. Y Aiden ha matado a Nathan. Ha sido una locura. Y vamos a ver el epílogo que será completamente diferente a lo que hemos visto. Doy por hecho. Espero. Hay un mundo entero aquí. Un universo de bosques y lagos de montañas y ríos. Está a nuestro alrededor. Solo hay que escuchar atentamente para oírlo susurrar. No es el cielo ni el infierno. No hay Dios ni diablo. Es solo un sitio en el que seguimos existiendo después de morir. Mi alma lo explora sin descanso y... aún no he visto más que una parte. Estoy en todas partes y en ninguna. Puedo disolverme en la nada o volver a estar completa. Puedo fundir mi alma con otros o... estar más sola de lo que nunca ha estado ningún ser humano. Todo esto es posible simplemente con desearlo. Sigo observando vuestro mundo. Velo por aquellos a los que amo. Me gustaría que supieran que estoy ahí. Que estoy bien. Estrecharlos entre mis brazos una vez más. Decirlas que les echo de menos. Pero debo conformarme con estar a su lado. Invisible. Transparente. Como un recuerdo distante. Pero debo swim laborales. ¿Habéis. En Princesa sigue aquí Con el otro final le mandaba un dibujo De una princesa Y en este pues se lo ha puesto Por vao Por el frío Sé lo que ha pasado y lo que está por pasar Conozco todas las opciones Veo la oscuridad que se avecina Debo quedarme un poco más Aún me queda mucho por hacer Antes de partir para ver Lo que hay Más allá Me he rayado tío Más allá de vivir bajo el puente Las veo una y otra vez Como un televisor que nunca se apaga No sé por qué veo todo esto Pero hay algo que sí sé Ocurrió de verdad Si estoy sola Oigo una voz en mi cabeza Me habla Dice que hay cosas que he de saber A veces cierro los ojos Y es como si volara Atravieso las paredes Veo colores en la gente Y descubro lugares lejanos Sin salir de mi habitación La voz dice que no lo cuente Pero tengo miedo Sobre todo si estoy sola en la oscuridad Porque hay cosas en las sombras Ruidos extraños Susurros en la oscuridad La voz dice que no pasa nada Que desaparecerán Pero no me dice que son esas cosas Y me da miedo preguntarle Suelo tener el mismo sueño Todo parece tan real Los sonidos Los olores La luz En el fondo Sé que no es solo un sueño Es como un eco Un eco de lo que está por venir Debo prepararme No tengo mucho tiempo Solo estoy segura de una cosa Nunca volveré a estar sola Bien Pues el epílogo Decisión Se nos ha desbloqueado Lo de Ryan Porque es lo que hemos escogido Y nos hemos quedado Con estos dos finales Yo para mi creo que son Los dos originales Los dos que Tendrían Lógica Porque El terminar Con el indio Fue una etapa Que De hecho el indio Tampoco le caíamos muy bien Al principio Y la otra Si no mal me acuerdo Era el estar sola Que Pues ha pasado toda su vida sola Porque vas a estar sola ahora Y la otra era El El estar Con la niña Con la que salvamos En el incendio Recién nacida Pero que realmente Si al pensarlo Al deambular Por el inframundo Ya estamos con la niña O sea que al final Realmente el que queda Son estos dos finales Que creo que son Los Perfectos Y creo que no nos va a enseñar Nada más ¿No? Creo que ya Se acabó Hasta aquí Este video en Two Souls No tenía Mesa hacer Los dos finales Pero Me he quedado con las ganas Y yo sé No Y yo sé que vosotros también Y no quería dejaros Con las ganas De Saber De saber Que pasaba Así que un poquito más Estamos terminando ya Todas las series Que teníamos en vídeo Ya hemos acabado O sea que ahora Le meteré caña A los directos Porque Se avecina De las Tofas Que tengo pensado Hacerlo en 2.0 Veremos Pero antes de eso Habrá que acabar Horizon Zero Dawn Y Fallout 4 Y continuar con Assassin's Creed Origins Pero bueno Hasta aquí este Beyond Two Souls Hasta aquí la historia De Jody Y Aiden Y poquito más No Ya sabéis Que si os ha molado Dejad un buen like Que se note Que os ha molado Este juegazo Suscribiros si son nuevos Y nos vemos En la siguiente serie Hasta la próxima Bye Baby You're a lost You're a lost You're a lost You're a lost You're a lost